¿Cuál es tu nombre? Osma 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 Ok Lo puedes utilizar antes de tres o menos que es tu nombre ¿Tienes la explicación sobre esta persona? No ¿El demonio Churín se fue? Sí ¿Lo puedes utilizar antes de tres o menos que es la verdad? ¿Tienes el demonio tú en esta mujer? Sí ¿Tienen el esposo? Sí ¿Y los hijos? Sí ¿Y todos? Sí ¿Lo puedes utilizar antes de tres o menos que es la verdad? Ok Ya tú sabes el procedimiento Primero Arregla tu Tanto el esposo de los hijos Amor de Jesús Arregla ¿Tienes la explicación sobre esta persona? 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 ¿Puedes juntar al otro lado? ¡Sí! Ya sabes tu procedimiento, los que están en tu reino, tanto en esta mujer como en el esposo y los hijos salen de ahí, recogen todas las cosas y se van directamente para dentro del abismo en el nombre de Jesús. ¡Ay! 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 Acabó. Acabó. Jesucristo. Jesucristo. Te amo. Jesucristo. Aún más. Aún más. Aún más. Gracias por libertarme. Gracias por libertarme. Gracias.